Buenos días, buenos días. Es una suazia palastro con el señor Bizant, quien nos da ahora desde la ciudad. Señor Bizant, por favor, la declaración del día. Del día y declaración con leche, con café, Madrid, el trabajo, come, come, como, pero quebrón, quebrón. Tíborón, conño, Miermano, Tíborón grande, 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 Bursija, Terea Malinos, conño, Bane, España, vive España. Conño, vive España. Y Murcia. El Mardanonino, con leche, con leche, con, con, con pomesas. con leche, Réal Mursia. Forza Ibar, Forza LC, Forza Cartagena, Conño, Carvalho, 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 Carvalho. Carillo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!